Esta es una gran grúa de torre. Ella está construyendo una casa de madera. La bolqueta trajo las secciones del tejado. ¡Atención! La grúa gira su brazo y baja el gancho. ¡Mira qué fácil la grúa levanta la sección del tejado! ¡Mira qué fácil la grúa levanta la sección del tejado! ¡Mira qué fácil la grúa levanta la sección del tejado! ¡Mira qué fácil la grúa levanta la sección del tejado! Y este es el tejado de otra casa. El camión lo va a llevar a otra construcción. Aquí, una grúa más pequeña está construyendo casas de paneles. La grúa gira su brazo y sube el tejado. Lo fijas sobre la casa. ¡Listo! Y esto es un contenedor. La grúa pone el contenedor sobre una tractomula. La tractomula lleva el contenedor al puerto. Esta es una grúa de puerto. En su brazo tiene un gran imán. La grúa atrae con el imán el contenedor y lo levanta. La grúa baja el contenedor del buque de carga. ¡Buen viaje! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!